La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba diseña políticas que permiten la constante actualización profesional con el objetivo de aportar a la formación ética, científica y tecnológica de los odontólogos de Córdoba, Argentina y Latinoamérica. Ofrece más de 50 cursos de posgrado por año, un doctorado en odontología y especializaciones en endodoncia, cirugía, ortopedia y ortodoncia, prótesis e implantes. 98 años de trayectoria, trabajo y compromiso en la promoción y prevención de la salud bucal. La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba